¡Sí, señor! Bueno, pues antes que nada, agradecemos desde mano. Un poquito, el manuelo es un poco un genito, pero la verdad, cuando hay ambiente no necesitamos más. Solamente con que se oiga y con que seamos al estilo. Mira, ahí, sí, señor, son los ingredientes necesarios. Ahorita estamos poniendo, sí, señor, el puesto, porque hasta trajimos dulces del Distrito Federal. Ahorita van a ver, aparenta, pánico, etc, etc, etc. ¡Vamos a bailar, bailar! Ese es el gigante de los sonidos en México. Echale un papi, que se sienta. Ese es el guapo, el guapo, el guapo. ¡Vamos a bailar! El tema se lo voy a dedicar para toda la banda poblana. Para toda la banda que grite la banda poblana. Para toda la banda del Estado de México. Para toda la banda del Distrito Federal. Para aquellos que vienen acompañados de su novia, de su esposa. Pongan el nombre que quieran y cuando se vayan ustedes a su casa, se van a ir con esta tornadita que dice, ¡Vamos a su boneta, su vieja se llama Claudia! ¡Ahí viene la Claudia! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Si se llama la Mari! ¡Ahí viene la Mari! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene la Mari! ¡Ahí viene la Mari! ¡Ahí viene la Mari! ¡Ahí viene la Mari! ¡Ahí viene! 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 ¡Ahí ¡Víctor! 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 y no y 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